Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este radio que es un RSI 2970N4 este radicito se lo preparamos a nuestro amigo Luis Ramírez 1028, el forastero michoacano este radio le modificamos en la parte de la carátula del radio, la iluminación en color azul del teclado esta es la nueva generación del radio 2970N4, la cual ya no tiene un display que encontrábamos desde la primera generación del Ranger ahora tenemos este que viene en color azul, un poco diferente, cada número cuenta con un display independiente por eso tenemos una combinación en color rojo y en color verde con algunos de los aditamentos extra como el Roger Bip y los filtros que prenden en color verde pero para mantener toda la carátula en un mismo tono azul cambiamos el teclado, la iluminación azul de igual manera en la parte de abajo del radio podemos encontrar un ventilador para ayudar a disipar el calor más rápidamente en este radio ahí la podemos encontrar y en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con 4 música de fondo, 5 llamadores de entrada y una presentación personalizada para nuestro compa el forastero michoacano bien, ahora vamos a escuchar los llamadores y la presentación y esta sería la presentación personalizada la que vamos a poner al inicio ¡Gracias! Ahí está la presentación de nuestro compa El Forastero Michoacano Ahora vamos a escuchar el segundo llamador de entrada Este fue el primer llamador de entrada Este es el segundo Este es el tercero Este es el cuarto llamador de entrada Y este es el número 5 Del Forastero Michoacano Estas son las músicas de fondo Como pueden ver el control de volumen es igual al selector de canales Para ayudar a mantener la estética del radio igual Y esta es la música de fondo Número 1 Esta es la música de fondo Número 2 De igual manera podemos cambiar el efecto de la barra de LED En este lado tenemos los controles para los llamadores de entrada Los tres primeros switches controlan cada uno dos sonidos Arriba un sonido, abajo el otro y en medio apagado Son tres switches dedicados, un total de seis sonidos Y hasta la parte de atrás de la caja En el mismo lateral tenemos el modo ruleta De igual manera acá Cada uno de estos switches controla Tenemos cuatro en este lateral Dos que van a controlar cuatro sonidos Cada switch tiene dos sonidos y apagado El tercer switch es el modo ruleta de las músicas de fondo Y el botón al final es la barra de LED La cual en medio es apagado Arriba un efecto Y en la parte de abajo otro efecto Vamos a ver ahí Le cambié el efecto a la barra de LED Esta es la tercera música de fondo Aquí podemos regular el volumen hasta cero Según como necesitemos la música Y esta es la cuarta y última música de fondo De igual manera tenemos el modo ruleta En las dos partes de la entrada y la música de fondo Cuando presione y suelta el micrófono cambia Te apatíngan Michoacán es el amigo Mexicano hasta el tope Sintoniza la señal de Luis Ramírez 10.28 El Forastero Michoacano Ahí está su radiesote de nuestro compa El Forastero Michoacano Ahí ya se va en compañía de Cobra29 Que también hace algunos días subimos ahí el video Estuvimos haciendo una transmisión en directo Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de Mister XCV Shop Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!